En un carro de olvido antes de la aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar Rum Rum se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se alarga más y más se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear ¡Ay, ay, ay de mí! Al medio de un gentío que tuvo que afrontar Un trasbordo por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca de Vallenar Con una cruz al hombro un rumbo debió cruzar Un crucioso viaje llegó al camarugal Sentado en una piedra se puso a divagar que sí que es cualquier otro que nunca queda de más que la vida es mentira que la muerte es verdad ¡Ay, ay, ay, ay de mí! La cosa es que una alforja se puso a trajimar Saco un papel y tinta y un recuerdo quizá sin pena ni alegría sin gloria ni piedad sin rabia ni amargura sin hielo ni libertad vacía como el hueco del mundo terrenal rumbo mandó su calma por mandarla no más en dulce fe pa'l norte yo me quedé en el sur al medio hay un abismo sin música ni luz ¡Ay, ay, ay de mí! El calendario afloja con la rueda del tren los números del año sobre el filo del río más vueltas van los cielos más nubes en el mes más largos son los rieles más agrios el después rumbo se fue pa'l norte ¿qué le vamos a hacer? así en la vida entonces espina de ayer amor crucificado la corona del destel los clavos del martirio el milagre y la hiel ay, 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 ay de mí